En una medida crucial para la protección y el desarrollo del municipio, Tenango del Valle ha sido uno de los 35 municipios del Estado de México que ha logrado la aprobación de su Atlas de Riesgo, un documento esencial para garantizar la seguridad de la población y prevenir desastres. ¿Y por qué es importante? Porque así podemos identificar en dónde están ocurriendo este tipo de peligros, la frecuencia, cómo evaluarlo tanto de la fragilidad social y física y qué vamos a hacer al respecto. La creación del Atlas de Riesgo se basó en un análisis detallado de varios factores, lo que garantiza una visión completa de los riesgos que enfrenta el municipio. Todos empezamos a trabajar en conjunto a realizar recorridos de campo, no solamente realizar los mapas que comúnmente se hacen en gabinete, sino que también fuimos más allá para verificar este tipo de peligros. Ya están las inundaciones, deslizamientos, la parte de las sequías que pasó por la ola de calor recientemente. Entonces, todo esto sumado a la parte de gabinete con la parte de campo, nos da un análisis donde podemos identificar y ya poder determinar las condiciones actuales del territorio. La aprobación del Atlas de Riesgo para Tenango del Valle marca un antes y un después en la seguridad del municipio. Esta herramienta no solo ayudará a prevenir desastres y proteger a la población, sino que también permitirá un desarrollo más ordenado y seguro. De ahí la trascendencia de que un área de las ciencias de la tierra como la geografía, ciencias ambientales, geología, planeación urbana, estén metidas de lleno en este tipo de documentos. Sin embargo, el reto ahora es implementar las acciones derivadas del Atlas y mantenerlo actualizado para enfrentar las futuras amenazas. En un mundo cada vez más expuesto a fenómenos naturales y cambios climáticos, la prevención es la clave para salvar vidas y construir un municipio más resiliente. TV Urbana Noticias.